Cuando las carizas se agiran a tus calabales, es mi alma Por eso es que yo les adoro a los vientos, es mi alma Y no siento la poesía que me brota, hay tan tarde que me voy Y te acuerdo y no puedo caer el día, si no tengo tu sonrisa Más tarde más tarde, todavía estamos empezando, estamos empezando Después nos vemos la bebé ya está Torta, ¿hay torta? Hay choriboy Hay choriboy Hay choriboy Hay choriboy Hay choriboy Gracias.